Muy buenas chicos, os traigo una nueva curiosidad, algo bastante guapo, es cómo conseguir el mejor coche de Cyberpunk 2077 Se consigue de manera gratuita, es muy sencillito, lo único importante que tenéis que tener es la misión de Pan Palmer hecha Una vez que hayáis hecho esa misión, si estáis viendo este vídeo y todavía no la habéis hecho, hacerla Y si ya la habéis hecho, pues hacer lo que yo os voy a decir ahora Lo primero, tenéis que venir hasta esta carretera que tiene el final aquí Aquí está el pueblo este que está saliendo de Santo Domingo, cogeis la carretera de la salida Llegáis hasta el pueblo este, pues donde la carretera esta que finaliza aquí Donde se hace una de las partes de la misión de Palmer Tiráis hasta la entrada de la cueva esa Os recomiendo que vengáis con un coche off-road, así lo hacéis mucho más tranquilos Porque venir aquí con un coche bajo, una mierda Os metéis, vais mirando un poquito el minimapa Porque cuando estemos cerca, os aparecerá la señal del coche Está metido como en un contenedor El coche es una mezcla entre un Bugatti Veyron y un aventador Es como una mezcla, es brutalísimo Pilla los 200 por hora Que es muy difícil que un coche en este juego pille los 200 Mirad, ¿habéis visto ahí la señal? Y ahí lo tenemos Mirad que tremenda locura aparcar la moto aquí Mirad esto, está metido aquí en el contenedor Está un poquito embogueado porque está como un poco bajo tierra Bueno, no pasa nada Tienes aquí el 77 Ahí el 77 Está guapísimo Es como un Batmóvil Aquí también tenéis un par de cosas para coger Cogéis aquí todo lo que podáis Ahí está Y esto aquí también Y aquí Aquí lo tenéis Qué tremenda guapada Vale, vamos a entrar Una vez que entráis ya es vuestro ¿Veis que pone vehículo comprado? Una vez que entráis ya es vuestro Y luego lo podéis coger cuando queráis Brutalísimo Cómo se abre la puerta Un segundo Voy a ver si os puedo enseñar Un efecto que hace dentro Un segundo A ver Porque cuando entráis Hace como un efecto La luna Como que se abre Ahora vais a ver ¿Lo veis? Brutalísimo Brutalísimo Mirad por dentro Ahora vamos a ir a un sitio Que haya más luz Y lo pondré en una carretera Para poner al máximo Para que lo podáis ver El sonido es Pepinísimo Ya os digo Una vez que entráis Veis que Veis que puso Vehículo comprado Ahora lo tenéis en vuestro garaje Lo podéis coger cuando queráis Vamos a ir Para un sitio En el que pueda acelerar Y dejando ya el like Por este colchazo Para que os siga trayendo Otras curiosidades Otras cosas bastante chulas De este juego Mira Vamos a ir Hasta Esta carretera Aquí Que se puede acelerar Bastante bien Y vemos a ver El máximo Que le puedo poner Tiene ahí puesto El 77 A los lados Delante Supongo que sea El coche del año El sonido es Brutalísimo Y cuando aceleráis El alerón Se levanta Vale Aquí vamos bien Vale Le doy al máximo Un poquito por dentro Para que lo veáis por dentro 120 130 140 180 Aquí un coche normal Ya no pasa De esta velocidad Pillamos aquí un poquito De bajada 200 205 Pillamos los 210 Aquí hay un bache Volamos un poco Hacemos una pirueta ¿Y ahora qué? Ahí está Perfecto Eso es Lo voy a enseñar aquí Un poquitín por fuera Por dentro Ahora Esos botones del medio Brutalísimo Los asientos en blanco Es como una mezcla Eso Entre un Bugatti Beiron Y un poquitín De aventador Por fuera No sé cómo explicaros La puerta Cuando se abre Mirad cómo sale ahí Brutalísimo ¿Qué quiere Dakota Ahora macho? Guapísimo Calla mujer No veis el pedazo De coche que tengo Dejarme tranquilos Que disfruten el coche Y eso es todo ¿Ok? Muchísimas gracias Por ver este vídeo Dejar un buen like Suscribiros a mi canal Que os voy a traer más contenido De cosillas que vayáis encontrando Tenéis en la descripción El link De cómo conseguir el arma Secreta Dexter De Sean Y también el link A mi canal de Twitch Que estoy subiendo La campaña Este juego Y eso Seguidme en Twitch También Porque así podéis ver La campaña conmigo Y vais viendo Todo lo que voy encontrando Y todo lo que voy haciendo Un abrazo Bastante grande Nos vemos Chao Un abrazo